Buenas tardes amigos hoy os estoy sacando un nuevo video pero en vez de que con mi teléfono, con mi iphone con mi nueva cámara que veis que pongo zoom puedo acercar el acantilado y veis que el sol se acaba de poner hay algunas nubes en el cielo y aquí tenemos el mar que esta relativamente tranquilo pequeña marejada o no se como se le llamara a esto en meteorología y dándome la vuelta girando en 360 grados ahora vamos mirando hacia Calaonda mirar las nubes que cubren tímidamente también nuestros cielos ahí tenemos la perla de Andalucía al fondo Calaonda y siguiendo el giro pues allí está el conjuro la base del conjuro con la central eólica giramos la carretera de la playa y volvemos al mar al atardecer no es la hora más bonita he tirado fotos muy bonitas hace un ratillo pero quería mandaros este primer video lo voy a hacer con Youtube para que no pierda calidad porque creo que graba la cámara en alta definición y disfrutéis conmigo de estos paisajes marinos tan desfrescantes ahora en verano un abrazo desde Carchuna y hasta otro momento amigos buenas tardes gracias gracias